A pocas horas de iniciar una visita apostólica a Colombia, el Papa aseguró que ese país requiere una paz estable y duradera. Por eso llamó a todos sus habitantes a tratarse como hermanos y nunca como enemigos. En un videomensaje de saludo al pueblo colombiano, difundido por el Vaticano, el Papa Francisco estableció que el mundo de hoy requiere de constructores de paz y de diálogo. Por eso instó a dar el primer paso parafraseando el eslogan de su viaje. Nos recuerda que siempre se necesita dar un primer paso para cualquier actividad y proyecto. También nos empuja a ser los primeros para amar, para crear puentes, para crear fraternidad. La paz es la que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla. Precisó que llegará a esa misión como peregrino de esperanza y de paz para celebrar la fe de los colombianos, aprender de su caridad y su constancia en busca de la paz y la armonía. Agradeció al presidente de la república, Juan Manuel Santos, y a los obispos de la conferencia episcopal por su invitación y a todos dio gracias por acogerlo en su tierra y en su corazón. La visita apostólica por tierras colombianas se extenderá del 6 al 11 de septiembre e incluirá etapas en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.